Bueno, estoy muy contenta la verdad con el nivel que está teniendo el equipo. Creo que hicimos una zona muy buena, con buenos resultados, con buen juego. A partir de ahora arranca un nuevo torneo, pero bueno, hasta ahora muy contenta con el rendimiento del equipo. Creo que es fruto del trabajo duro que venimos haciendo, no solamente este año, sino hace años. El nivel de juego se viene complementando con muchas cosas. Al principio fue la efectividad del corner corto, hoy tampoco hubo tanta efectividad, no hubo tanta efectividad del corner corto, pero hubo y se abrió el juego por otro lado y se hicieron 7 goles. Sí, exacto. Creo que eso es muy importante y está bueno para el equipo, porque nos demuestra y demuestra que tenemos muchas herramientas. Obviamente hay que saber usarlas en los momentos adecuados. Hoy, como vos decís, quizá no se abrió tanto de corto, pero sí en jugadas y después se abrieron los cortos y eso también es importante. Así que, bueno, muy contenta con el equipo y el rendimiento. Bueno, ¿cuál es el punto más fuerte de que estés así de feliz por el nivel del equipo? ¿En qué fase lo ves tan fuerte? Creo que hemos crecido en todo sentido, en cuanto a juego, en cuanto a mentalidad, madurez, grupo y equipo. Y creo que esas cosas son muy importantes para encarar y soñar por cosas grandes.